Vamos con el cuarto caso. En este caso, el ámbito en el que han trabajado es la realidad aumentada. Tenemos con nosotros a Íñigo Legua, es Global CEO de Sidenor, y junto con Íñigo tenemos a Seda Tosun, ella es cofundadora y CEO de Inmersia, Startup Gipuzcoana. La brevísima descripción del proyecto es que han trabajado de gemelo digital de la planta con monitorización de KPIs en tiempo real e históricos con capa de inteligencia visual sobre el modelo. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, antes de nada, quería comenzar explicándoos qué es lo que hacemos en Sidenor. Más que nada, para que tengáis idea de qué es nuestro negocio y podéis entender mejor el reto planteado. La presentación. Bueno, en Sidenor fabricamos barras de acero. Esto es lo que fabricamos. Fabricamos acero especial, veis, en formato cuadrado, formato redondo o rollo. Y el 60% de nuestras ventas van para el sector automoción. Al final, ese acero viene a convertirse en piezas, digamos, de nuestros coches, ¿no? De nuestros motores, en formato de piñones, rodamientos, etcétera, ¿no? El resto, el 40% restante, ¿dónde va? Pues a tema energético, fabricando torres eólicas, cadenas, para aquí y para Vicinay, cliente nuestro, maquinaria pesada y ferrocarril. Bueno, no somos un Google, Sidenor no es un Google, no es un Amazon, no es una TIC, pero tenemos procesos industriales muy automatizados, con un alto grado de sensórica, ingestamos esos datos, esos valores, hacemos analítica y tenemos unos sistemas industriales desarrollados durante los últimos 20 años, muy a medida, pero quizá con una interfaz de usuario un poco antigua, ¿no? Entonces, con este reto fuimos a la pasada edición del Bind 4.0 y contactamos con Inmersia. Y ellas nos presentaron sus tecnologías y vimos una posible aplicación. Entonces, Seda os va a contar qué es lo que hacen y luego os contamos cuál es nuestro proyecto. Buenos días, somos Inmersia. Nosotros desarrollamos géneros digitales interactivos para visualización avanzada de datos. Estos géneros digitales nos permiten visualizar la planta, crear una capa de visualización, como vemos en el ejemplo, es decir, la máquina nos habla, se expresa, luego nos permite controlarla, hacer bidimensionada y nosotros lo controlamos, le hablamos, y simular, teniendo los datos, teniendo los modelos, nos permite hacer preguntas y crear simulaciones basadas en estos escenarios. Al final, ¿en qué consiste nuestro proyecto? Lo que hemos hecho es desarrollar sobre nuestros sistemas industriales una capa que virtualiza la planta y representa los principales KPIs de la instalación. Y esa información es accesible de una forma visual, ágil, a través de todos los dispositivos. Os hemos preparado un vídeo para que lo conozcáis y lo veáis, digamos, de una forma más gráfica y más visual. Y os hagáis una idea de lo que consiste, ¿no? Aquí veis nuestra planta. Esta es la virtualización de la planta de Basauri, sobre la que hemos hecho el piloto. Esta es la instalación. Ya veis esas pequeñas etiquetas ahí, que son los indicadores identificados para cada responsable de instalación, como más críticos. Hay indicadores a nivel global y a nivel de sección. Este sería el horno, veis ahí a la izquierda las secciones. O sea, la aplicación te permite navegar cada una de las secciones, conocer los indicadores. Tenemos información en tiempo real de cada uno de ellos, así como históricos. Históricos por relevo, por día, por mes. Y todo eso accesible desde cualquier dispositivo. Luego esos indicadores, como veréis ahora, digamos, los controlamos nosotros. Somos autónomos en su gestión. Nosotros fijamos los umbrales mínimos, máximos y el comportamiento del indicador. Para que una vez alcanzado el umbral mínimo, envíe una alerta al responsable de la instalación y esté al tanto de lo que sucede, ¿no? Veis aquí, en función de la parametrización, cada una de las etiquetas o indicadores se comporta de una determinada manera. Luego, como os he comentado, ¿no? Al final, esta solución es multodispositivo. La misma información es accesible desde cualquier teléfono móvil, tablet. ¿Veis? Con información en tiempo real e información de datos históricos. ¿Veis las etiquetas? ¿Veis el boli de seda que es el que ha hecho el vídeo? Es aquí una parte de realidad aumentada que tenemos pendiente de desarrollar. Bueno, y esto es un poco la solución. Al final, es lo que os comentaba, es una capa por encima de los sistemas, ¿no? Eso es. Para nosotros fue un reto entender cómo funciona este tren de laminación para poder ofrecer la mejor solución posible. Entonces, hemos estudiado todos los funcionamientos y luego, según la lógica del dato, de KPI, teníamos que diseñar diferentes etiquetas, ubicarlas en su posición y todo eso. Luego, fue un reto para nosotros crear una arquitectura que sea muy escalable, que se evolucione durante todo este camino de Industria 4.0, así de honor, acompañándoles. Esta arquitectura es flexible, digamos, el parte de conexión a los datos. El año que viene, con otro proyecto, cuando aplican otra capa de información, otros sensores y otros datos, se puede conectar muy fácilmente con diferentes fuentes de datos. Igualmente, es flexible el parte de front-end, que mañana, si queremos aplicar unas gafas de realidad virtual, por ejemplo, también nos permite añadir diferentes plataformas, digamos, dispositivos. Hemos intentado que sea evolucionando con todos estos escenarios de datos. Durante todo este proyecto, ha sido un placer trabajar con Sidenor. Hemos hecho un gran equipo juntos, con Cristina, con Alayt, con Asier, con Sidenor, con Amaya. Hemos trabajado durante estos 6, 10 meses como una familia. Hemos hecho proyectos y ya tenemos planes para el futuro. Estamos diseñando. Y quiero agradeceros delante de ellos. Muchísimas gracias por todo. Por todo el que lo logró. No te dejo. Para nosotros, la solución de Inmersa ha sido el complemento perfecto a nuestros sistemas industriales. Son sistemas muy evolucionados, con mucha información, muchos datos, pero este complemento, esta capa que hemos desarrollado por encima de ellos, ha facilitado la toma de decisiones y la gestión en el ámbito industrial. Os invitaría a todos vosotros a pasar por el stand de Seda y Samara, que están aquí, si queréis conocer más en detalle la solución. Y repito, aparte de lo que ha dicho Seda, que ha sido un placer trabajar con ellas, yo creo que es una muy buena solución frente a otras soluciones que pueda haber en el mercado, que tengan estas dos visiones, más la del dato y más la de la visión y la agilidad en la percepción del dato. Entonces, bueno, nada más que contaros, agradecer a Seda y cualquier cosilla está fuera para ver en detalle el proyecto. Muchas gracias. ¡Qué recasmo!